Hola, ¿qué tal? Saludos desde los Estados Unidos. En este video quiero decir unas cuantas palabras sobre la electricidad y voy a hablar también de algunos de los conceptos básicos que tienen que ver con la electricidad. Entonces vamos a empezar. Y creo que debemos empezar con una pregunta y la pregunta es esta. ¿Qué es la electricidad? En términos generales la electricidad se puede definir como la energía que resulta del movimiento de los electrones. Y claro, para entender esta fuerza tan importante en el campo de las comunicaciones hay que empezar nuestro estudio con una partícula bien chiquita por cierto y claro que estamos hablando del átomo. Bueno, en términos generales el átomo está formado de tres tipos de partículas que están relacionados con el estudio de la electricidad y claro estamos hablando de electrones, protones y neutrones. El átomo. El átomo está compuesto básicamente de tres partículas relacionadas con la electricidad. Los protones que tienen una electricidad. Los protones que tienen una carga positiva, los neutrones sin carga y los electrones que tienen una carga negativa. Cuando estamos hablando de tres partículas que se localizan en el centro o núcleo del átomo y los electrones debemos saber que los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo. Y vamos a hablar un poquito más de tres partículas. Y vamos a hablar un poquito más de los electrones. Con respecto a los protones y electrones, las cargas similares se repelan y las cargas diferentes se atraen. Por eso los protones se repelarán igual que dos electrones. Y por otra parte, un electrón de carga negativa y un protón con su carga positiva se atraen. Y como les dije antes, la fuerza de la electricidad se produce cuando los electrones salen de sus átomos. Y como ya se ha dicho, los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo del átomo a una gran velocidad. Y de hecho, debido a esta gran velocidad, la fuerza centrífuga, o sea, la fuerza causada por el movimiento alrededor del núcleo, tiende a sacar al electrón de su órbita. Y por otra parte, la atracción positiva del núcleo impide que salga el electrón. Ok, vamos a seguir. Más sobre los electrones. Más sobre los electrones. Y cuando estamos hablando de las trayectorias orbitales de los electrones, estamos hablando de capas. O sea, estas trayectorias orbitales se refieren como capas. Y los electrones que ocupan las capas más cercanas al núcleo son difíciles de liberar debido a la fuerza de la atracción positiva que los sujeta. Y estamos hablando de la atracción positiva que tiene el núcleo del átomo. Y por otro lado, los electrones que giran en la capa exterior, o sea, la capa más lejana, se liberan muy fácilmente. Y cuando estos salen de sus órbitas, se produce la electricidad. Los conductores. La capa de valencia, o sea, la capa exterior puede contener. Y este hecho es importante porque tiene que ver precisamente con la electricidad. Pero la capa exterior puede contener hasta ocho, nada más ocho electrones. Entonces, cualquier energía que se aplique a esta capa exterior se reparte entre todos los electrones de valencia. Por eso, los átomos que tienen menos electrones que ocupan esta capa, les dejarán liberarse mucho más fácilmente. Y a los materiales que tienen uno o dos electrones en la capa exterior, se les llaman conductores porque liberan sus electrones muy fácilmente. Los átomos que nada más tienen un electrón de valencia son los mejores conductores eléctricas. Y acá, bueno, unos ejemplos de buenos conductores serían, por ejemplo, la plata, el cobre y el oro. Y finalmente tenemos también que hablar un poquito de los aislantes. Y hay que tener en cuenta que los átomos con ocho electrones en la capa exterior se consideran estables. Y por eso los átomos que tienen más, más de cuatro electrones en su capa exterior, no van a conducir la electricidad fácilmente. Los materiales que no conducen la electricidad fácilmente se llaman aislantes. El vidrio y el caucho son, por ejemplo, aislantes. Bueno, más o menos es todo lo que tengo en este video. Y vamos a hablar más de la electricidad en otros videos. Hasta la próxima vez. Gracias otra vez por escuchar. Gracias. 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 Gracias.